Hola a todos que tal estáis, soy Saldre y hoy estoy aquí para hacer un mod de Spotlight, pero no de uno sino de tres mods. Como podéis ver estamos en Minecraft 1.4.5 y vamos a crear un mundo nuevo y ahora mismo os enseño los mods. Ya estamos aquí y como podéis ver se nos ha generado un mundo, un mundo bastante simple cerca de la costa, como podéis ver tenemos aquí una pequeña playita y que mods voy a enseñaros, bueno pues son mods muy simples que usamos día a día pero que no todos sabemos realmente cómo funciona y no todo todo el mundo conoce y es unos mods que realmente merecen ser conocidos por todo el mundo. Estoy hablando en este caso de el Race Minimap, como podéis ver arriba a la derecha, Not Enough Items, como podéis ver en mi inventario e Inventory Tweaks. Y digo, uy se está haciendo noche, no, no, es de día, es de día. Y como podéis ver el primero de todos os voy a enseñar es el Race Minimap. Está arriba a la derecha y veis que es un cuadrado grande con un montón de numeritos abajo y que pone menú MK. Está básico por defecto, no tiene nada y os voy a enseñar un pelín por encima cómo configurarlo mejor, cómo cambiarlo para que os guste más o menos. Así que mirad, lo primero que vamos a hacer es darle a la M y la M nos abre el menú. El menú tiene una serie de opciones y de submenús. Lo primero y más importante, a mí siempre me gusta poner el Death Point, ¿veis? Death Point significa que allá donde moráis, vamos a utilizar el creativo un segundo para volar, que allá donde moráis os va a poner un Death Point. Y un Death Point no es más que un puntito donde os indicará el sitio donde habéis muerto. ¿Veis? Primero, ya tenemos aquí el Death Point, nos dice dónde está nuestro Death Point, la distancia que tenemos a él y cómo se llama. En este caso los Death Points se autoyaman Death Points. Sin más, no hay nada que queda de hacer ahí. Si queréis podéis modificarlo, pero es una tontería. Si realmente os interesa por algún motivo, habéis muerto al lado de algún sitio importante y no podéis volver hacia allá, pero queréis recordar que era eso, pues le cambiáis el nombre. Pero ahora os enseñaré cómo se le cambia el nombre. Vamos a seguir viendo más opciones. Siguientes opciones son tipo de renderizado y risk minimap. Esto básicamente lo dejaremos por defecto porque lo único que nos interesa en este caso, como podéis ver aquí, si lo cambiamos, vemos el tipo de bioma en el que estamos. Lo volvemos a cambiar y vemos las cuevas. Y lo volvemos a cambiar donde estaba y vemos la superficie. Por lo general, siempre os interesará ver la superficie. Es lo más óptimo. Ahora, la parte más interesante. Opciones del minimapa. Las opciones del minimapa son muchas, como podéis ver. La mayor parte no nos interesan de nada, pero hay algunas que están bastante útiles. La primera de todas es el tipo de forma del minimapa. En este caso está un cuadrado. A mí siempre me gusta tenerlo en círculo. El círculo, como podréis ver ahora mismo, gira con vosotros. Os indica dónde está el norte, dónde está el este, el sur y el oeste. Porque si girase y no marcase dónde están los diferentes puntos cardinales, pues como que sería casi imposible saber dónde estáis. Además, otra de las opciones del minimapa, del race minimap, perdón, es agrandar el minimapa. ¿Cómo? Dándole a la tecla X. Como podéis ver, en este caso, la flechita nos indica hacia dónde estamos y dado que es fijo, sabemos hacia dónde estamos. Si es que sabéis los puntos cardinales. Norte hacia arriba, sur hacia abajo, oeste hacia la izquierda y este hacia la derecha. Pero en la forma del circulito sería imposible. ¿Qué más opciones tiene esto? Siguiente opción, la textura. Tenemos la textura básica del race minimap o, si queremos, podemos darle la textura del zan minimap. Como podéis ver, es bastante chulo. Y en este caso, sigue girando, pero no todo. Gira solamente una parte. Ups, he desactivado lo que no toca. Ahí está. ¿Qué más opciones tenéis? Tenéis la opción de dónde queréis colocarlo. ¿Veis? Tenéis la opción de el tamaño. Por si queréis hacerlo más pequeño, más grande. Yo siempre suelo ponerlo en large. No me gusta el tamaño por defecto, que es larger, si no recuerdo mal. O sea, ¿no veis? Auto, que es lo mismo que larger. Es que depende del tamaño que estéis jugando. Yo siempre suelo ponerlo en large. O a veces incluso lo dejo en automático. Pero bueno, vamos a dejarlo en auto y ya está. ¿Veis? Map Opacity. Aquí podéis ver la opacidad del tamaño. El mapa, para hacerlo más o menos transparente. Esto ya depende de gusto, simple y llanamente. Lo mismo con esto. Large Map Scale. Realmente no hace ninguna diferencia, a no ser que esté ahí en diferentes tamaños y demás. Large Map Opacity. Lo mismo. Estamos hablando del mapa grande. En este caso es de este mapa. ¿Veis? Large Map. Como podéis ver, el iconito ha cambiado. Ahora, en vez de ser un iconito rojo, es un iconito amarillo. Tenemos Large Map Label. Lo mismo. Es para identificar. Filtering, tal, tal. Aquí. Llegamos a algo importante. Tipos de coordenadas. Las coordenadas están debajo del minimapa. Y como podéis ver, aparecen así, con números bastante grandes y demás. Podéis cambiar el tipo de coordenadas a desactivadas o al tipo 1, que es el que suelo tener yo siempre. Porque, ¿para qué os interesa realmente saber el punto exacto de un bloque en el que estáis? Si activáis el tipo 2, podéis ver que estáis en el 285,91. O sea, si miramos al suelo, veremos que estoy en el bordecito. ¿Veis? Estoy justo en el bordecito. ¿Y para qué me interesa a mí saber eso? Es una tontería que no quiero saber para nada. Así que yo suelo ponerlo siempre en el tipo 1, que nos dice exactamente las coordenadas simples y llanas en las que estamos. Menos 2,86. Menos 2,25. 69. Ahora tenéis el mostrar el botón del menú. En este caso yo lo quito siempre porque me parece algo inútil. No voy a olvidar qué botón tengo puesto en el menú y si lo olvido, aporreo el teclado un poco y ya está. Y aparece el tipo de fuente, el tamaño de fuente. Como podéis ver, los numeritos se hacen más pequeños o más grandes. Como dije antes, tal y como a vosotros os guste. Si os gusta tener un mapa chiquitito, pero poder ver bien los números, lo cambiáis. El zoom por defecto, lo mismo. Una tontería realmente. Simplemente son preferencias. El tipo de máscara. Esperad, voy a cambiar esto. Aquí está. Y este tipo de cosas ya realmente no os interesan mucho. Es un poco cosas más avanzadas que para el uso son un poco casi... Iba a decir inaccesibles, ¿no? O sea, inaccesibles, no. Son casi inapreciables. Ahí, ahí, no me salió la palabra. Ahora, otra de las opciones, Surface. Aquí podéis ver todos los tipos de formas de superficie. Por ejemplo, luz, dinámica. Esto nos dirá si es de día o de noche. Está muy bien para estar bajo cuevas. O digamos que realmente no nos interesa. Bueno, pues siempre es de día. Aunque hagamos de noche el juego, siempre es de día. O de noche. Siempre es de noche aunque el juego sea de día. O simplemente desactivado. Y nos mostrará un tipo de superficie sin iluminación. Por defecto yo me gusta siempre tenerlo en Dynamic. Así es si es de día de noche. Y aquí tenéis muchas otras opciones. ¿Vale? Que podéis ver vosotros. Desactivar la nieve. Mostrar la cuadrícula de Chunks. Mostrar los Slimes. Los Chunk Slimes. Que ya es algo que realmente no importa. Dado que los pantanos ahora directamente spawnean ahí. No es como antiguamente. Ahora, ¿qué más opciones? Tenéis las opciones de los Markers. Los Markers son los puntos que se crean en el mundo. Lo primero de todo. Podéis quitar. Lo voy a hacer de abajo a arriba. Porque si no es un poco lioso. Podéis quitar la distancia. ¿Veis ahí? Ahí mirad el Death Point aquí abajo. Podéis activar o desactivar la distancia. Podéis activar o desactivar el nombre. ¿Vale? Label significa etiqueta. En este caso es el nombre. Podéis activar o desactivar la etiqueta. Podéis activar o desactivar el icono en el mundo. Con lo cual, si no queréis ver el icono, lo desactiváis. Pero sigue apareciendo en el minimapa. Y por último, podéis activar el Marker. Que significa desactivar todo el marcador. Todos los marcadores de iconos. ¿No veis? Activo o desactivar el Marker. Y desactivar todo en sí. Porque si desactivar el icono. Desactivar solo el icono. Pero dejo todo lo demás. Marker desactiva todo. Entity Radar. Esto es para ver entidades. Si por ejemplo, ahí veis los pulpos. Si lo activo. Vamos a volver al mapa. ¿Veis? Aquí hay un montón de entities. ¿Veis un montón de cositas que se mueven? ¿Veis? ¿No veis? Significa, ¿veis? Ahí hay un lobo. Ahí me dice que hay otro lobo. Más para allá hay otros dos lobos. Como podéis ver. Ahí hay uno y el otro debería de estar ahí. ¿Veis? Otro. Hacia allá hay otra entity que no sé exactamente lo que es. Un cerdo posiblemente. A ver. Debería de estar aquí. Aparentemente está aquí. Pero bajo tierra. Ah, sí. Mirad. Es roja. Las rojas son enemigas. Lo que significa que está bajo tierra. Pero como podéis ver. Está un pelín opaca. No mucho. Un pelín más para acá. Hay dos súper opacas. Significa que está completamente bajo tierra. Ahí está un montón de pulpos. ¿No veis? Está todo el mar lleno de pulpos. Un montonazo de entities. Que nos las muestra. Gracias a que hemos activado lo de las entities. Si no lo tuviésemos no nos las mostraría. Vamos a volver donde estábamos más o menos. Aquí. A ver. ¿Qué más había? Esto simplemente os permite filtrar todas las entities. En este caso a mí no me gusta tenerla. Es un poco cheto. Las opciones de los marcadores. Que ya las hemos visto. Y aquí está. Sobre el minimapas. Dice la versión. Poco más. Los foros en inglés o en japonés. JP. Creo que sí. Creo que es japonés. Pero bueno. Y aquí dice update check. Y auto update check. Esto es para comprobar las actualizaciones. Y para activar las comprobaciones automáticas. En este caso. Realmente ya todas las opciones de aquí las hemos visto. Hay algunas que nos interesan. Otras que no. Pero todavía queda un par de cositas. La primera. Key config. Para cambiar las configuraciones de teclas. En este caso. Como podéis ver. Aquí tenemos la M. La M interfiere con el industrial craft. Con las activaciones de los diferentes range. Y cosas así. O por ejemplo el mini laser. Para cambiar los modos del mini laser. Dado que no queremos que interfiera. Podemos cambiarla. En este caso yo pongo siempre el punto. Period significa punto. El zoom es la Z. Podéis hacer zoom o tal. ¿Veis? Toggle last minimap. Para activar o desactivar el minimap grande. En este caso es la X. Como os he dicho. Y para crear un waypoint. Que es la C. Si queréis podéis cambiarlo a cualquier otra tecla. Sin problema ninguno. Vamos a aceptar. Y lo último. Los waypoints. Esta es una parte importante. Aquí podéis ver las coordenadas de un waypoint. Podéis ver el color que tiene el waypoint. Si está activado o desactivado. ¿Veis? Lo puedo desactivar. Y desaparece también en el minimapa. Que es algo que antes no. Podéis añadir nuevos waypoints. Desde aquí directamente. Que es lo mismo que si le diéseis a la C. O podéis borrarlo. Para borrar un waypoint. Del minimapa. Simplemente le dais a remove. Ponéis aquí. Que salga la X. Y volvéis a darle a remove. Y desaparece. Vamos a añadir un waypoint. Vamos a ponerlo. Prueba. Además es verde. Wow. Molesto. Ahí está. Y como podéis ver. Si pulso la M. Ahora ya no funciona. Tengo que pulsar el punto. Vamos a ir a waypoints. Y una cosa que es bastante interesante. Si hacéis doble clic. Podéis volver a modificar todo. Con lo cual. Si queréis poner un waypoint. Allí a lo largo en el mapa. Pues simplemente modificáis la coordenada. Z. Creo que es. En este caso. Y ponéis. 250. Boom. Y no. Me he equivocado. Lo he enviado para el lado contrario. Pero. Ya lo entendéis. ¿No? En vez de 250. Pues le pongo 200. Y ale. Boom. Y ahora se ha ido en medio del mapa. ¿Veis? Ahí en el mar. Pues ahí lo tenemos. Y también podéis desde ahí cambiarle el color. O lo que queráis. Cambiarle el nombre. ¿Veis? Le cambiamos el color. Ahora es morado. Sin problema ninguno. Así que. Aquí termina la parte de. La parte de este mod. Voy a continuar ahora. Enseñando el. Not enough items. Ya estamos aquí de nuevo. Me he movido de. De. Parte de la isla. Porque la otra me pareció muy fea. Y he hecho de nuevo de día. Para poder continuar tranquilamente. Explicando el. Not enough items. Eh. Esta explicación no va a ser. Tan 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 lenta como la otra. La otra tenía muchas opciones. Esta va a ser un pelín más rápida. Y bueno. ¿Qué tenemos que explicar sobre el. Not enough items? Pues. Lo primero de todo. Es que el. Not enough items. Os permite ver todos los objetos. Que están en el juego. Tanto con. Como sin. Mods. En este caso. Como podéis ver aquí. No tengo ningún mod. Es una. 1. 4. 5. Recién instalada. Solamente para mostraros esto. Que os estaba diciendo. Estos tres mods. Así que no tengo ningún mod. Que añada nada. Pero si lo tuviese. También aparecen todos los objetos. De los mods aquí. Así que no hay ningún problema. Y además de aparecer los objetos. De los mods. Podéis ver las recetas. El botón para ver las recetas. Por defecto. Es la R. Como podéis ver. Aquí tengo la R. Pum. Y me dice. Como se craftea este objeto. Por ejemplo. Una enchanting table. Pum. Ala. Ya está. Súper sencillo. Como se craftea un rail. Pum. Sin más. Así que. No necesitáis. Ningún tipo de wiki. Para ver crafteos. Todos los. Todos los mods. Que tengáis instalados. Todos podéis ver las recetas. Pero. Solamente tiene esas opciones. No. También tiene más opciones. Obviamente. La primera de todas. Es el hecho de que podéis. Quitaros. El modo de cheto. O no. Le dais a las opciones. Y ponéis la recipe. Y de esta forma. No podréis daros nada. No podréis daros objetos. Aunque hagáis clic derecho. O clic izquierdo. Shift. Da igual. No podréis. Simplemente con clic izquierdo. Sería ver la receta de algo. Con clic derecho. Sería ver para qué sirve ese algo. O en qué está introducido. En qué receta está introducido ese algo. Veis. Clic izquierdo. Veo la receta del brick. Clic derecho. Veo la receta donde los bricks se pueden usar. Que es lo mismo que la R. Veis. R y U. Ups. Pues. Ah vale. Que le estoy dando a lo que no toca. Sí. Ahí está. Veis. R y U. R aquí. U aquí. Lo mismo que clic izquierdo y clic derecho. Ahora. Vamos a volver a activar el modo de chetos. Como podéis ver. Tiene aquí todas las opciones. Para borrado de cosas. Para activar o desactivar la lluvia. Para activar el modo creativo. O mirad. Este es un modo especial de creativo. Que te añade dos inventarios. Activar el magnet. Para que los objetos vuelen a ti. Hacer de día. De noche. Veis. Mira. Pum. Ala. Ya es otra vez de día. O. Pum. Ala. Y el sol. Ahí está. Veis. En medio. Vamos a dejar que sea de recién empezado el día. O por ejemplo. Si me hago un poco de daño. Vamos a hacerme algo. Pum. Me curo. Instantáneo. Veis. Ahí está. Curado. Y tanto el hambre como la vida. Y ahora es la parte donde ya empieza a ser div. Bastante. Bastante diferente al too many items. Si por ejemplo. Digamos que yo tengo. A ver. Donde está un. Un minecart con un cofre de estos. No. Claro. Que esto no puedo ponerlo en el mundo. Lo primero de todo. Como podéis ver. Puedo filtrar objetos. Estoy buscando un cofre. Pues simplemente escribo che. De chest. Y ya me aparece el cofre. Vamos a darnos otro más. Para hacer un cofre doble. Y ahora vamos a llenarlo con cobblestone. Como podéis ver. Bum. Ah claro. Estoy intentando darme stacks infinitos. Una estupidez. Como una casa. Ahí está. Más sencillo. Ahí está. Tenemos un cofre con un montón de cobblestone. ¿Veis? Lo acabo de llenar en un segundo. Pero. ¿Qué ocurre si yo en este cofre. Además de cobblestone. Tengo por ejemplo la cobweb. Imaginaos que está todo liado. ¿Vale? Y que no sé dónde va cada cosa. O no sé qué es lo que estoy buscando. Imaginaos que este es un cofre llenito de objetos de mods. Y estoy buscando uno en concreto. Pero. No puedo encontrarlo. O más sencillo. Veréis. Vamos a hacer otra cosa diferente. Vamos a darnos un montón de pociones. Y vamos a decir que por ejemplo queremos encontrar. La de fuego. Potion o Fire Resistance. Pero no somos capaces de encontrarla. Bueno. Pues hacéis doble clic. Y veis. Se acaba de poner amarillo. Y escribís lo que queráis. Y como veis. Van desapareciendo. Ahí está. Ahí la tenemos. Fire Resistance Potion. Con todas las cosas que concuerden. Que concuerden. Concuerden. Que concuerden. ¿Sería así la palabra? Que concuerden. Exacto. No me salía. Concuerden. Con aquello que le hayáis escrito en su nombre. Aparecerán resaltadas. Y el resto se harán así oscuritas. Y ya no veréis que está. Entonces tenemos. Fire Resistance Potion. Y Fire. En este caso. Como ambas son lo mismo. Escribamos lo que escribamos. Siempre nos va a salir. Pero si por ejemplo una fuese. Como podéis aquí. Yo que sé. Cualquiera de estas. Ice. Y escribimos. Ice. Y nos sale Ice. Pero además. Imaginaos que es también Chicken. Pues en cuanto escribamos la K. Desaparece Ice. Y solamente se ve Chicken. Y este modo. Simplemente lo desactivamos. Otra vez con doble clic. Tenemos también. Los típicos. Para salvar nuestro inventario. Como podéis ver. Tengo aquí. Todas estas cosas. Guardo el inventario 1. Me deshago de ellas. Cargo el inventario 1. Y aquí las tengo de nuevo. Esto viene genial. Para mapas creativos. Y todo ese tipo de historias. Hola perro. ¿Qué haces aquí? ¿Qué? ¿Tú también estás interesado. En cómo funciona este mod? Venga va. Pues nada. Lo podéis borrar. Nada. Todo muy sencillo. Todo muy parecido al. Al Too Many Items. Pero como ya he dicho. Tiene más cosas. En este caso. Como podéis ver aquí. Tenemos para que nos muestre. Las ideas de los objetos. Para que las oculte. Para la forma normal del Minecraft. Etc. Etc. Controles. Aquí está lo que os he dicho. La R. La U. Diferentes bloques. Para mostrar y ocultar. Que mostrar y ocultar. Simplemente es la O. Oculto. Mostrado. Y ahora es la parte cheta también. Si veis. Tenemos la X. Vamos a darnos una espada. Aquí está. Sword. Diamond Sword. Tengo una espada de diamante. Y digo. Bueno. Pues voy a encantarla. Voy a encantarla. Pues pulso la X. Y. Pum. Tenemos el Enchant. Vamos a encantarlo al 10. Vamos a ponerle Looting al 10. Fire Aspect al 10. Y Knockback al 10. Por ejemplo. Y. Mirad que paso de espada que tengo. Hola perro. Lo siento. Vas. Sé que estabas interesado en el mod. Pero vas a cobrar. Tish. Y wow. Mirad a donde ha ido a parar el perro. Con mi espada encantada. Super cheta. Así que. Yo creo que ya está todo. Más o menos cubierto. Como podéis ver. Ups. Ahí no. Quedan algunas cositas. Algunas de estas tonterías. Que podéis tocar vosotros. Si queréis. Simplemente para mostrar los tips. Para mostrar. Etc. 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 Ah bueno. Esperad. Se me olvida una cosa. Muy 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 importante. Que es los Items Subsets. O Subsets. En este caso. Solamente tenemos los tipos de bloque. Y poco más. Pero mirad. Si por ejemplo. Digamos. Que no quiero mostrar las pociones. Clicáis aquí. Os vais a Items. Pues las pociones. No quiero mostrarlas. En este caso. Aparecen también cosas de mods. Por ejemplo. El Industrial Craft. Etc. 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 Si no queréis mostrar alguna de esas cosas. Os vais a una de las pestañas. Clic derecho. Y pum. ¿Veis? Las pociones ya no aparecen. Y ahora las tenemos aquí. ¿Veis? Las pociones. Si queremos mostrarlas. Clic izquierdo de nuevo. Y fuera. Que no queremos mostrar las comidas. Pues fuera comidas. Fuera pociones. Las herramientas tampoco. Fuera herramientas. Tampoco las armas. Fuera armas. Ni las flechas. Ni el carbón. Ni tal. Ni tal. Ni tal. Podéis ir quitando bloque a bloque. Incluso. Podéis quitar. No queremos ningún tipo de bloque de construcción. Pues al afuera. Todos los bloques de construcción. ¿Veis? Podéis modificarlo a vuestro gusto completamente. Así que ahora ya sí que sí. Quedan un par de tonterías pequeñitas. Pero eso. Lo podéis ver vosotros mismos. Cuando lo probéis. Y ahora mismo. Vengo con vosotros de vuelta. Para explicar el tercer mod. Bueno. Pues ya estamos aquí. Para explicar el tercer mod. Que es el Inventory Tweaks. Un mod también súper útil. ¿Y qué hay que explicar de este mod? Bueno. Pues. Hay una parte muy simple de este mod. Y una parte bastante más compleja. La parte simple. Es el hecho de poder. Autoordenar tu inventario. Sin problema ninguno. ¿Sabéis? El hecho de poder. Mover objetos de bloques. Eso es de bloques. Digo de inventarios y demás. Es algo más complicado. Y más. Ahora os lo enseño. Más leoso. Como podéis ver. Tengo aquí. Bah. Tengo un montón de pollos. Tengo cobblestone por todos lados. Y digo. No. Pues quiero ordenarla. Simplemente pulsáis la R. Pum. Y ala. Ya los tenéis. Todo ordenadito. Como podéis ver aquí. Tenía uno de cobblestone. Se os autorreñean el stack. Con lo cual. Si estáis construyendo. Estáis haciendo. Yo qué sé. Una mansión. No esperemos que no sea de cobel. Una mansión. Y para no quedaros sin madera. Pum. Le dais de nuevo. Pero incluso. Aunque os quedaseis sin madera. Mirad la opción que tiene. Tenemos aquí. Un bloque. Ponemos. Plof. Y se nos autorrellena. Como podéis ver. Vamos a tirar este stack. Se nos autorrellena siempre. Pum. Veis. Tiramos este. Pum. 64. Se nos va autorrellenando. Con lo que tengamos siempre encima. En este caso. Si lo tenemos en parte de la barra. Lo va a quitar igualmente de la barra. No al revés. Yo lo que quería hacer era eso. Veis. Pum. Y nos lo va quitando de otras partes de la barra primero. A ser posible siempre. Y ya después tira del inventario. Pero qué más opciones tenemos. Bueno. Pues tenemos la opción de. Ordenar también. Un cofre. Tenemos aquí. Los diferentes patrones de ordenamiento. Este es. Que ordene. El tipo. Por default. Siempre todo en línea. Siempre. Hasta rellenar una línea con un objeto. Y luego otro objeto. O. Separarlo por columnas. Veis. Ahí está. Separado por columnas. Para un poco. Que sea todo más visual. O. Por líneas. Por la general. Yo suelo utilizar este. O este. En algún caso especial. Pero. Pero además de eso. Tenéis también. Las opciones de ordenarlo. Mediante shortcuts. O. Atajos de teclado. En este caso. Nos sirve para ordenar también. El. El botón central del ratón. Veis. No necesito tocar la R. Ni necesito tocar ninguno de estos botones. Pum. Y se ordena. Otra de las opciones. Que tenéis en este mod. Es cuando veis en el inventario. En la pestañita de arriba. Tenéis inventory settings. Y podéis ver las opciones del mod. Podéis ver la tecla de automáticamente de ordenar el inventario. Podéis cambiarla. En este caso voy a dejarla tal y como está. Tenéis el modo de auto rellenar. Para cuando se os acaben las cosas. Que os las reemplace. Herramientas rotas. Etc. Etc. Tenéis los atajos de teclado. Que aparte del de la rueda del ratón. Hay otros. Os voy a enseñar alguno de ellos. Como podéis ver. Aquí están todos. Dice que desde la 1.3. No funcionan como deben. Es cierto. Funcionan a veces sí. A veces no. Funcionan un poquitín mal. La verdad. Pero bueno. Tenemos para mover stacks. Directamente entre inventarios. Con shift. Tanto izquierdo como derecho. Veis. Pum. 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 Movemos stack del tirón. No hay problema ninguna. Tenemos también. Para mover un ítem. Que es con control. Ups. Se está haciendo noche. Vamos a hacer de día. Ahí está. Para mover un ítem solo de un stack. Que es con control. Como podéis ver. Control. Mirad. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Y lo mismo en el sentido contrario. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. ¿Veis? Ya está. 7 y 7. Tenemos también. La opción de mover todos los tipos del mismo objeto a la vez. O sea. Todos los objetos del mismo tipo. Perdonad. Como podéis ver. Tengo un montón de cobblestone en el inventario. Simplemente hago control. Shift. Y click. Y hasta que funcione. Como os he dicho. Funciona un poco mal. Ahí está. ¿Veis? Ah. Funciona un poco bugueado. Pero bueno. ¿Habéis visto? Ahí está de nuevo. O. Otra de las opciones que tiene también. Es. Mover todo. ¿Vale? No. Espera. Mover todos los objetos del mismo tipo. Claro. Left control. Shift. Left control. Right control. Ah. Vale. Es que me estoy liando. Porque está uno por debajo. Vale. Este es equivalente. Este a este. No. Este a este. El caso. Y si queréis mover todo. Es con espacio. Espacio. Pum. Y movéis todo lo de un inventario. ¿Veis? En este caso. Se mueve lo de aquí. No lo de la barra. Pero bueno. Vamos a dejarlo aquí. Y también lo movemos todo. Pum. Hala. Ya está. ¿Veis? Y podéis transportar de un cofre a otro en un segundo. Os limpiáis el inventario. Y hala. Transportes gratuitos. ¿Qué más opciones tenemos? Tenemos la opción de auto... Autocambio de objetos. Autoreemplazo de objetos. Pero antes de que se rompan. Dejadme que coja un par de... Aquí. Dejadme que coja un par de... Por ejemplo. Vamos a activarlo todo de vuelta. Ahí está. Dejadme que coja una herramienta. Que no debería de estar demasiado lejos. Aquí. ¿Me la ha dado? No. Ahí está. Y por ejemplo. Mirad. Si lo tenemos activo. Está por defecto desactivado. Cuando se nos rompa una herramienta. Se nos reemplaza por otra. Pero si no queremos que se nos rompa. Queremos que antes de que se rompa. Nos la reemplace. Simplemente activamos ese modo. Y como podéis ver. Vamos... Rompiendo y rompiendo y rompiendo y rompiendo y rompiendo. Y mirad lo que ocurre. Antes de que no se nos rompa. Del todo. ¿Veis? ¡Pum! Se cambia. Y nos guarda la que tiene muy baja durabilidad. Esto viene muy bien. Si por ejemplo. Tenéis un objeto con enchant. Y no queréis perderlo de seguro. Activáis ese modo. Y no se os pierde. No vais a perder el objeto con enchant. Como podéis ver. Continuamos tan contentos con la siguiente pala. Sin haberse nos roto la anterior. Tienes la opción de middle click. El botón central del ratón. Lo que os he dicho hace un momento. Y tenéis aquí más opciones. Este tipo de cosas ya empiezan a estar un poco bugueadas. Porque como ha dicho. Desde la 1.3.1 está dando fallos. Uno de los problemas de este mod. Es que a veces cuando auto ordenáis cosas. Se os quedan como bugueadas en el ratón. Y al abrir y cerrar el inventario de nuevo. Se os caen al suelo. No os preocupéis. Son bugs que eventualmente arreglará el creador. Y básicamente esto cubre todo lo importante de este mod. Que yo sepa. Como os he dicho. La opción de auto ordenar todo. La opción de soltar todos los objetos. Ah espera. Falta una bastante chula. Ah no. Se ha bugueado el cofre. Bueno no pasa nada. Falta una bastante chula. Que a mi me ha gustado bastante. Digamos por ejemplo. Que tengo la espada. Bueno no. A ver. Digamos por ejemplo. Que tengo. Una espada de piedra. Por ejemplo. Ah. Muestra me. ¿Por qué no me aparece? Ah. Digamos por ejemplo. Que tengo la espada de piedra. Que tengo un pico. Que tengo también. Una pala. Una pala no. Un hacha. Y quiero ordenarlo todo. Pues en vez de necesitar arrastrarlo. Directamente puedo ir clicando. En los botones de la barra. 1, 2, 3. Mirad. El 1. Digamos que a mi me gusta el pico en el 1. Esto me gusta en el 4. Esto me gusta en el 3. Esto en el 2. Y esto en el 5. ¿Veis? O digamos que quiero por ejemplo. Quitarme los objetos. Quiero que el objeto que está en el 1. Venga aquí. El objeto que está en el 2. Venga aquí. El objeto que está en el 3. Venga aquí. Pues ala. Y el del 4. El del 4. No. El del 4 aquí. ¿Veis? Y lo auto ordeno todo. Por ejemplo. O ahora que no tengo nada. Esto al 4. Esto al 1. Esto al 2. Y esto al 3. Y ala. Ya lo tengo ordenado como me gusta. Directamente. Y. Básicamente. Como he dicho. Eso cubre todo. Me faltaba esa última cosita. Queda alguna cosa más. Pero. Como siempre digo. En los mod reviews. Me gusta que probéis vosotros. El mod por sí. Por sí mismo. ¿Vale? Por vosotros mismos. Que le deis una prueba al mod. Digáis. Oye. Pues voy a probarlo. A ver que tal está. Y a ver que me parece. Y seguro que encontráis alguna otra cosita. Que yo no he dicho. Y que mola mucho. Así que nada. Si os ha gustado el vídeo de hoy. Sé que ha sido un poquito denso y pesado. Dado que son 3 reviews en uno. Pero eran mods muy sencillitos. Que no me parecía que me dicesen la pena hacer por sí solos. No quiero tampoco rellenar espacios. Simplemente quiero mostrar cosas que estén chulas. Y ya está. Así que nada. Si os ha gustado. Ya sabéis. Dadle a like. Favoritos. Ayuda mucho a que el canal siga creciendo. Suscribíos si no lo estáis. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra. Hasta otra.